Voy a cantarle, si ella se me para, y cuando la trompa se me levanta, ella me agarra y me saca pa' bailar, pa' la bailar. Y si sabe, en fin, que tú tienes dos, que nunca se te acaban los chavos, que tu gato corre la voz, ya sabe que en solita tú eres el que sigue. Lecha re, lecha re, me re pía, lecha tu ya y me re jía, que esa jaadú tú regía, me re jana, jare jare. Me ene tu, tujhiko diá, bes tujiko haimá na pía, que esa jaadú tú regía, me re jana, jare jana. Y muevelo. Le chate le jame, me re jana, mirate le jame, me re jana, me re jana, jare jana. Entro lento, ella es la herina del evento, sensuality. Pero conmigo no le salen esos planes Ya sé que ya tiene todo A todas hombres va mareando Mucha trampa de opciones Buscando el mejor elefante Mira que bella Y se cree la gran estrella Y cuando subire a la tarima A esa India le bajarán los aires Lloré, le lloré, me repío Le chato y me irayó Kaisa jadú, tú n'en Zimmer jana Ya ni, 차é M unexculta tujai ko díya Bbas tujko ahemana pía Kaisa jadú, tú n'en Zimmer jana Ya ni, jar jana Le chato y me irayó Mira, diga, diga, diga Mira, diga, diga Mir jana, jar jana Le chato y me irayó ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video